a todos qué tal bueno pues por fin el monedero con boquilla y os traigo dos dos modelitos uno el que usando la técnica de tiras que os dejaré por aquí arribita creo que sale por aquí arribita de cómo se hacen estas tiras y otro con una tela que tengamos nosotros por casa que queramos hacer y ya está ahora os enseño esta la he impermeabilizado que también os dejaré por aquí arribita cómo se impermeabilizan con el método que yo tengo vale es impermeabilizar no plastificar vale e impermeabilizado la parte de fuera y el forro también lo impermeabilizado así que este supo con un trapito cuando se manche pues ya está he usado como se ha dicho la técnica de tiras por dentro de un forrito que como en un principio no pensé lo de impermeabilizar me gusta poner los oscuros porque de meter las monedas o lo que sea se van quedando bastante guarretes entonces los forros de los de estos monederos me gusta siempre ponerlos en un tono oscuro lo podéis poner del color que os dé la gana vale y veis la terminación yo siempre la termino con esta picunila picunela o como se llame hay gente que le puede poner aquí un trocito de una cinta que os guste una a ver si mira tengo por aquí un trocito os lo digo esta cintita vale una puntilla pero a mí personalmente aquí no me gusta como queda entonces yo siempre los monederos por dentro los acabo con picunela y luego ya por fuera ya los adornos que queráis este por ejemplo yo creo que no le hace falta ningún adorno porque ya con esos colores que tiene mirar que boquilla como de de hello kitty me encantan y ahora este que mirar aunque no se nota mucho lleva a ver veis lleva como perlitas aquí en el avalorios en un lateral en el de atrás no le he puesto esto es totalmente voluntario se pueden poner se puede no poner lo que quieras y este lleva la picunela es un poquito más ancha que en el modelo anterior creo que esta mide 0.5 y está 0.7 o algo así no llega al centímetro vale mi móvil es que se vuelve loco empieza enfocar a desenfocar vale mirar que es el mismo monedero pero mirar la picunela que diferente este elegido una boquilla de flor las dos son de ocho centímetros y medio y éste le he puesto este adornito de un corazoncito hay veces que lo que hago es le pongo un botón así de madera chulo y luego con la con la puntilla está pues así por ejemplo encima un trocito y también quedan muy monos vale esto ya esto es imaginación al poder lo que se os ocurra o lo que tengáis por casa o no ponerle nada eso ya como vosotras queráis vale lo que sí me parece importante de este patrón es a mí lo que me gusta es que la boquilla quede así dentro de la tela que no quede así el monedero recto pero eso es gusto mío vale lo leo y así y bueno os enseño los materiales que nos hacen falta para hacer estas preciosidades mira en primer lugar evidentemente que lo que tenemos que tener son las boquillas no sé por qué no quiere quedarse no quiere quedarse de pie ahora sí mirar os enseño por aquí diferentes boquillas que yo tengo estas son también de ocho centímetros y medio que ésta le hubiera ido genial a éste a ver genial pero bueno me acordé tarde de que la tenía pero bueno no pasa nada los gatitos también me encantan bueno pues están estas boquillas de ocho centímetros y medio las tenéis también en plateadito mirar esta lleva como un diamantito bueno la de los gatitos que ya la habéis visto esta que tengo muchísimas ganas de usarla lo mejor me hago una funda de gafas con ella que también está chulísima así como muy muy vintage vale y luego están más grandes estas de 10 centímetros y medio estas luego se puede hacer incluso un bolso se puede colgar de aquí un asa para llevarlo y bueno las hay que ya vienen con las dos arandelas para poner una cadena yo tengo también una cadena esta me iba a hacer un bolso de fiesta porque luego lo iba a hacer así redondito que cuando me lo haga también os pondré un tutorial vale y en principio tengo más boquillas pero no las he sacado porque evidentemente no no es plan de sacarlo las boquillas fundamental que tener necesitamos el patrón que ahora os enseñaré cómo hacerlo es súper sencillo por lo menos este que hago yo lo habrá de muchas formas pero bueno a mí esta forma de monedero me encanta he hecho otros cuantos más unos que llevan aquí los laterales de una forma el uno que lleva todo está tirado en un lado otro o sea de una tela estas de otra otros que llevan lateral y lateral se ha hecho bastantes pero como sencillo y yo creo que resultó me gusta este y aquí tenéis la picunela que hace falta para adornarlo luego pues trocitos de tela botones lo que queráis esta es la picunela vale que veis aquí las dos que he usado las hay con puntitos con flores de muchos colores esto también evidentemente nos hacen falta unas tijeras un mechero para la picunela los lo diré para que para las puntas una regla para hacer el patrón yo uso esto para meter la picunela es una lima la lima de uñas cualquier cosa que tengáis así planeta que podáis meter introducir la picunela pegamento textil a mí me gusta este esta marca uterman y pues nada en principio bueno pues la que lo quiere hacer a mano a mano la máquina y bueno miento hilo de punto de cruz vale una o sea una bobinita de éste que hay en los bazares también que vienen ovillitos pequeños vale yo de esto para coser la boquilla uso de la hebra lo tiene seis cabos pues yo uso tres cabos para que sea más fuerte la costura para que quede más más fuerte citó vale yo uso 3 que si no tenéis este hilo pues un hilo que sea lo más fuerte que podáis o hilo de coser ponéis dos o tres cabos también vale bueno y yo creo que en principio a miento estos monederos llevan como habéis visto tela exterior de la interior que es el forro guata estabilizador valleta del mercadona esta os la enseñé creo que os la enseñado si os la enseñé en el vídeo de la técnica de tiras y vale un euro vienen dos metros por 38 centímetros y la verdad que a mí me está encantando vamos yo mucho tiempo usándola pero ya no me acordaba y había comprado estabilizador guata y tal y bueno he vuelto a usarla otra vez y es que me encanta se cose fenomenal es finita luego le da cuerpo vamos que me encanta pero vamos podéis usar guata fieltro lo que tengáis por casa porque se supone que este tutorial lo estáis viendo en una situación que estamos que nos tenemos que contentar con lo que tenemos porque ahora mismo bueno se puede comprar por internet pero bueno que me refiero que con materiales que tengamos por casa también se puede trabajar y bueno ahora paso a deciros lo primero cómo hacemos el patrón vamos a hacer el patrón vale yo os voy a decir cómo lo hice yo y a mí me funciona bien vale yo cojo mirar este es mi patrón desde aquí desde el medio de aquí hasta aquí mide 23 centímetros lo tengo puesto aquí 23 vale pues he dibujado un rectángulo que en su lado más largo mide 23 y de ancho mide 13 centímetros pues de aquí 13 centímetros ahora recortamos ese rectángulo recordar para recortar papel o plástico usar otras tijeras que no sean las de la tela las de la tela prohibido totalmente para recortar cartón papel cartón plástico solo tela vale vale ahora doblamos a lo largo por la mitad vale y aquí en el lado que esté a tres centímetros hacemos una marca y a tres centímetros hacemos otra vale y ahora se trata de hacer una curva suave desde estos tres centímetros hasta aquí es súper sencillo mirar cómo tiene que ser la curva veis es muy no es muy pronunciada vales fuera muy pronunciada sería así no es algo suavecito os lo dejo aquí para como lo he hecho un cuadrito para que veáis cómo voy haciendo vale ahora recortamos recortamos y hacemos lo mismo en el otro lado mirar para que nos salgan igual la curva de arriba de abajo en vez de recortar y esto he pensado que es que no me acordaba como lo había hecho doblamos así por la mitad y ahora recortamos esta curva entonces ya nos quedaría igual lo de arriba y lo de abajo vale es doblar en 4 y ahora que ya hemos recortado ya tendríamos el patrón de nuestro monedero yo creo que es un patrón muy sencillo hay muchos patrones por internet pero a mí este realmente pues es el que me funciona y es el que hago siempre también hago otros monederos que van con varias piezas llevan a los lados pero bueno ese es más complicado si queréis un día lo hacemos pero vamos yo creo que este es un monedero que queda bien se decora se puede hacer con cualquier boquilla simplemente agrandamos las medidas yo para este de 8 centímetros y medio pues es de 13 pues más o menos hacemos una regla de 3 si para 8 centímetros 13 pues para 10 x vale y hacemos una regla de 3 y luego el alto de aquí daos cuenta que el patrón iría así vale entonces el alto de aquí eso ya es lo que vosotros queráis poner yo pues hay 23 en total que serían unos 11 y medio hay gente que a lo mejor lo quiere más profundo es o sea este largo es esa elección cada una lo puede hacer del largo que quiera yo por ejemplo tengo otro que es más largo que es el que hago con estas misma boquilla esto lo respeto pero esto por ejemplo es para las gafas pero no tienes nada más que coger y poner las gafas y medir el doble y hacer el patrón que el patrón en vez de hacerlo así lo quieres hacer sencillo y cortar varios veces varias veces eso ya como vosotras queráis pero bueno yo os dejo como yo lo hago vale bueno a ver os cuento cómo vamos he dibujado el patrón en la guata vale en el forro esto lo estoy haciendo ahora para haceros no voy a hacer otro monedero pero bueno para que lo veáis vale y se puede dibujar también en el exterior pero no es necesario y os digo por qué porque esto hay que unirlo ahora vale hay que unir la parte exterior con el estabilizador guata fieltro llámese como sea el relleno vale para que quede claro entonces si lo hacéis con la técnica de tiras sabéis que os comenté que se podía empezar desde aquí una tira aquí una tira de aquí aquí poniendo derecho con derecho otra y entonces ya tendríamos nuestra cara exterior con el estabilizador con el relleno vale imaginaros que no lo hemos hecho así y tenemos aquí nuestro trocito de tela vale entonces lo que está dibujado el patrón lo dejamos para afuera y ahora pasaríamos tendremos también dos opciones podemos acolchar a la que le guste pues por ejemplo hacemos rayitas lo que nos guste vale y lo dejaríamos sujeto o la que no quiera meterse en follones cose todo alrededor de la línea vale sujetamos con alfileres vale estos preciosos alfileres o la que quiera hilvanar hilvanar eso ya a gusto de cada uno vale pues ya tendríamos unido el relleno con esto ahora que hacemos bueno pues a mí me gusta usar estas tijeras y yo pues más o menos de momento no lo dejo muy bueno si lo dejo un poco a ver un poco pegado pues como 070 yo creo que 05 poco un poquito más y recortó todo alrededor vale una cosa que se me olvida deciros si la tela que vais a usar la principal tuviera sentido o sea unas letras que tienen que ir en el mismo sentido el patrón hubiéramos hecho esto que os voy a contar ahora imaginaros que esto tiene que ir en este sentido vale bueno esperar voy a coger una tela para que veáis con ser a ver esta tienda tiene sentido vale si la no vas a poner las casitas así entonces si nosotros hubiéramos puesto así el que el patrón estas telas al hacer el monedero o sea estas casitas el monedero nos quedaría por este lado precioso pero por este lado nos quedaría al revés entonces que hacemos en este caso recortaríamos el patrón así lo doblaríamos por la mitad recortaríamos dejando desde aquí pues esta línea la haríamos pero dejaríamos un centímetro un centímetro y volveríamos a poner otra vez aquí un centímetro y luego uniríamos el de arriba con el de abajo por esta línea y línea y recortaríamos ya las costuras vale o sea haríamos en vez de esto estos dos veces y luego por esta línea que hiciéramos aquí y aquí uniríamos las dos derecho con derecho se unen vale eso recordarlo por si vuestra tela tiene tiene sentido bueno pues ya tenemos recortado cosido y ahora qué hacemos bueno pues ahora el forro lo doblamos a mí el forro la verdad que me gusta más hacerlo así yo lo recorto así directamente vale lo dibujo la tela doble vale me gusta más así y ahora lo que tenemos que coser es desde aquí hasta aquí rematando al principio y al final hasta aquí hasta esta puntita y desde aquí hasta aquí y este va a ser el revés si vuestro forro yo es que uso normalmente telas lisas si vuestro forro tuviera derecho y revés el derecho se quedaría adentro y coseríamos por el revés y haríamos ya os digo una línea aquí y otra aquí pues ya lo tenemos vale y ahora hay dos opciones también en este caso yo he dejado aquí un trozo sin coser pero yo recomendaría y lo voy a hacer ahora que lo cosáis entero porque luego le vamos a dar la vuelta por la parte de arriba vale entonces coser entero esto y esto vale esto no me hagáis caso vale lo he cosido entero para no despistar vale entonces cosemos por aquí y cosemos por aquí y ahora que vamos a hacer hacerle el fondo y es tan sencillo como hacer esto mira cogeis una regla vale y marcáis un cuadrito de dos centímetros vale mirar yo por ejemplo desde la costura vale a ver si os lo puedo enseñar desde cerca mirar mirar dos centímetros y dos centímetros mirar aquí es complicadísimo las cosas tan sencillas como son mirar desde la costura hasta aquí mide dos centímetros y desde aquí dos centímetros y eso hacemos una marca para recortarlo y esto lo hacemos en las cuatro o sea en estas dos esquinas esta y esta y en las del en las de la tela exterior era que los recortó saló por los dibujos por qué dos centímetros porque me ha dado por ahí mira qué lista que son pues porque yo si lo hago pero bueno que me pasa recortamos vale dos centímetros si cortamos 22 centímetros el culete o sea lo que es el fondo nos va a quedar de cuatro así recortamos dos centímetros el fondo nos quedará cuatro centímetros si cortamos un centímetro este lo tengo que planchar pues nos quedará de dos siempre recortar el cuadrado recordar que es el do la mitad de lo que queréis el fondo si queréis un fondo de un bolso de 5 centímetros que el fondo sea así pues tenéis que cortar dos y medio si queréis que el fondo de una bolsa sean de 10 el cuadrado que tenéis que recortar es de 5 vale bueno pues esto es tan sencillo como coger la tijera pero voy a coger la otra más chiquitita que mirad tengo un lío aquí vale os tiene que quedar una cosa así que hacemos ahora pues hacemos con esto lo mismo y es plegamos así y por esta costura y está misma cosemos aquí y cosemos aquí exactamente igual como hemos hecho con el forro lo mismo vale pues ya lo tenemos cosido vale por aquí y por aquí vamos a recortarle los dos cuadritos vale pues ya tenemos recortados los cuadritos tanto en el forro como en la tela principal con la guata vale tenemos aquí la tela principal con la guata vale y ahora vamos a hacerle vamos a hacerle el fondo y es tan sencillo como abrimos y mirad está cerrado abrimos y es coser esta apertura si tuviéramos aquí una costura encararíamos costuras pero vamos aquí esto lo llevaríamos una costura la llevaríamos para un lado y otra para otro como aquí no tenemos costura solo aquí pues llevamos la costura para el lado que más nos ven nos convenga y cosemos y esto lo hacemos en las cuatro esquinas bueno pues ya tenemos cosido el forro o sea en la parte exterior y la parte interior lo que es el forro vale y ahora que tenemos que hacer pues meter uno dentro de otro y como lo vamos a hacer pues que coincide derecho con derecho vamos a dar la vuelta sacamos bien como ha quedado el fondo si lo queréis más pequeño más pequeño y bueno tenemos el derecho de este y ahora el derecho de este es ese pues metemos este dentro de este este dentro de este vale el exterior dentro del forro vale y ahora viene esta parte que es importante encaramos veis costura y ahí sujetamos que no me he traído los alfileres sujetamos tengo que hablar de los alfileres un día mi opinión vamos encarando lo todo bueno primero lo primero y que yo hago siempre es las costuras vale poniendo ahí al borde citó y sujetando las costuras y una vez que ya tengo las costuras voy sujetando pongo otro aquí en el centro otro aquí en el centro y ahora se trataría la máquina de coser este es el caso el el paso yo creo que un poco más complicado pero tampoco no es tanto en vez de coser así vamos a coser la máquina por este lado la el pie de prensatelas abrimos aquí va a empezar a coser por aquí tenemos que dejar un hueco aquí en el centro aquí no nos importa en otros monederos otros bolsos no no quedaría bien entonces lo hacemos en el forro pero aquí no importa porque esta parte luego va a ir con una costura de asiento y encima metida dentro de la boquilla por lo tanto no se va a notar nada vale y es mucho más sencillo que luego tener que estar yo más que nada es por la perrería de no coserlo a punta de escondida como a mano no por otra cosa si alguien no le importa hubieras dejáis el la apertura aquí como yo tenía antes aquí entonces coséis todo esto alrededor y luego le dais la vuelta por esta apertura pero yo creo que es más sencillo por hacerlo así cosemos yo lo que hago para que no se me olvide la apertura empiezo a coser aquí vale aquí hago una marca mirar hago así yo me pongo aquí una marca yo hago así me pongo estas dos marcas entonces yo empiezo aquí remato voy por aquí me meto por ahí por el pico sigo por aquí realmente seguir la costura sigo por aquí sigo remato y en el mano remato sigo por el pico y cuando llegó a esta marca remato qué pasa pues nada damos la vuelta pues por derecho y derecho y ahora seguimos vale pues como veis he cosido por aquí se ve mejor he rematado he cosido todo alrededor veis los piquitos piquito y he dejado esta parte abierta ahora lo que tenemos que hacer es meter el dedo a lo mejor me he pasado siempre me pasa y vamos sacando como hemos rematado aquí y hemos rematado en el otro lado no hay que hacer el bruto pero que bueno se puede forzar un poco la costura si no hubiéramos rematado pues ya tendríamos a lo mejor pues deshecho todo el borde vale ya lo hemos sacado y yo antes des acomodo las esquinitas las saco bien procurar meter algo como un palillo chino algo así pero que no sea muy puntiagudo porque con las puntas de las tijeras la podemos la podemos liar o la lima que os he enseñado antes eso sí vale yo tengo esta herramienta que no me acuerdo ahora lo que la compré creo que la cojín creativa pero no me acuerdo y esperar con el dedito lo que sí que hago es la costura está de aquí arriba también a sentarla un poco antes de darle la vuelta vale y metemos el forrito para adentro ahora con los dedos asentamos las costuras hacemos así como un rodillo y en este momento las que hayáis dejado el huequito por dentro tendrías que coserlo a puntada escondida yo mirar como lo he dejado por aquí es doblar un lateral doble doblar el otro vale así sin pasarme y aquí pongo un alfilerito para que se vaya o plancho vale pero bueno sujeto con qué manía si estoy usando todos los alfileres porque no me los traigo bueno pongo así un alfiler esto ahora se puede planchar que por cierto mirar qué tabla de plancha chula me he hecho os voy a hacer también tutoriales súper sencilla pero es chulísima bueno pues daríamos un planchado bueno pues hemos planchado un poquito y hemos hecho la costura de asiento que no es otra cosa que pasar una costura al borde como veis yo lo he hecho en un color que es un poco contrastante pero bueno da igual porque esto va a ir dentro de la boquilla y ya tendríamos lo que es la base de nuestro monedero terminada ahora nos quedaría ponerle la boquilla y adornarlo dejarlo así o como queramos pasamos a como cosemos la boquilla bueno y ahora vamos a la última parte vale la para coser la boquilla mirar os cuento como hago yo cojo un poco de hilo de hilvanar sujeto el centro de la boquilla que coincida con esta costura el otro centro aquí lo enganchó ahí vale y ahora antes de hacer este paso he marcado con un boli fricción el centro de aquí desde aquí aquí vamos lo he doblado así y lo he marcado vale y aquí igual y lo que hago ahora es que el centro este aquí ya lo he hecho vale meto es un poco complicado hacer con la cámara por medio pero bueno os ayudáis de algo así que tenga un punzón o algo de esto bueno mirar que coincida ese centro más o menos con el centro de la boquilla y ahora es ir acomodando aquí y sin que se mueva mucho acomodando aquí tienes que tener un poquitín de holgura vale hay que fruncir un poquito que es lo que le da la profundidad al monedero que he visto monederos que esto y esto está totalmente pegando que no coge ni la mano a mí así no me gustan vale a mí me gustan así cuando ya lo tenemos esto listo ahora es cuando empezamos a coser vale veis queda un poquito fruncido por aquí y un poquito fruncido por aquí estas costuras que se ven aquí no os preocupéis porque luego le vamos a poner el el adorno para taparlo vale en teoría quedaría así vale pero no está cosido y voy a ir añadiendo le unas cuentas vale podéis está bueno en cámara no tiene nada que ver vale porque aquí parecen grises y son malvas pero nada nada que ver no sé si acercándolo un poco bueno mirar en hebra de una aguja con tres hebras de si lo de de bordar vale del que usamos para para el punto de cruz vamos de hecho lo tengo aquí es es ancho vale y bueno como yo estos no los uso enhebrado lo que son tres sabéis que una hebra trae seis hebras pues yo he cogido tres vale para que quede así bien gordito le echo un nudo he metido ya sabéis no así sino que la aguja vaya como paralela y he salido por aquí vale entonces si ahí quisiera que fuera una bolita pues no tengo nada más que cogerla ahora pincharíamos en este agujerito saldríamos lo más cercano a la boquilla vale para que no para que se disimule tiramos hay que tener cuidado son tres hebras a ver esto es más sencillo lo que parece el problema pues que tengo la cámara delante vale y bueno no es que se aprecie mucho pero tampoco me gusta que a ver las podéis poner del color que queráis pero bueno yo creo que aquí un voy a coser un poquito y lo voy a hacer porque de verdad para ver es casi imposible hacer esto un poquito decente veis entonces ahora tenéis la opción ahora echamos cerquita de la boquilla es que es complicado de verdad con vamos que es un paso sencillísimo pero es súper complicado con esto tenéis la opción de poner uno en cada agujerito o ir espaciando uno yo voy a poner uno en cada agujerito también podéis poner una de cada color con eso como queráis vale pero bueno os prometo que es muy sencillo pero que tengo la cámara delante se complica todo vale y ahora volvería para atrás vale porque yo para seguridad tapo todos los agujeritos a ver esto tenemos que tener de que quede metido para adentro empujamos y veis va quedando pues entre medias de los agujeritos una perlita vale y hacemos esto hasta el final no os preocupéis por dónde queda la a ver lo más pegada aquí sí pero que no os preocupéis porque luego ya os digo que lo vamos a tapar esto vale con una cinta decorativa vale bueno pues cuando tenga toda esta parte cosida vuelvo otra vez bueno ya tenemos aquí cosido vale la boquilla he puesto perlitas en un solo lado en el lado que voy a poner luego el adorno y en el otro en el otro no lo he puesto vale se pueden poner los dos no se puede pues lo podéis dejar uno sin coser como queráis y ahora solo nos faltaría ponerle la piculina vale ya está cosido a la abertura de del forro y la piculina lo que yo hago yo os lo bueno ahora os lo enseño pero corto un trozo para este lado otro para este lado y lo que hago es con pegamento textil y le he hecho un poquitín ahí dentro y la introduzco con un punzón y espero bueno pues nos queda el último paso como veis ya lo tenemos cosido a este le hemos puesto las bolitas en este colorcito esto es totalmente voluntario ya tiene cosido el adorno es nada dar unas puntadas en otro tutorial si queréis os enseño como como a vuestros corazones es con una plantilla vale que tengo y nada le he pegado aquí un brillantito y ya está otra vez en los hago con un le pongo un un botón de estos de mariposita con un poquito de puntilla por debajo o algo así bueno depende esto ya es la imaginación y ahora vamos a hacer y queda perfecto me refiero de profundidad veis está genial con su con su fondo y ahora le vamos a poner lo tengo aquí cortado tengo de dos medidas os voy a enseñar cada uno con una medida mechero le doy así un poquito nada no es nada es para que se encojan los hilillos que tiene y se queda así como pegadito a este no le doy todavía porque luego no sé si voy a tener que cortar más y lo que hago vale es pegamento textil yo uso este debut hermano el ht2 habrá más de hecho creo que tengo algo otro por ahí pero vamos yo el que más me gusta es este y empiezo a echar nada un poquitín si empieza a salir mejor pero eso tiene tiene bastante punta y entonces podemos hacerlo muy bien intento echar metiendo un poquito la punta vale para adentro podéis echarle todo alrededor yo me ayudo con estas dos cosas limas unas limas y esto de arreglar las uñas que yo no lo uso nunca para nada y entonces cojo perdonar si no se ve bien es que es complicado bueno intento poner la punta bueno intento no pongo la punta ahí vale y voy metiendo hasta donde yo considero vale es un poquito el pegamento luego no se ve ni nada vale queda sequito y no se ve nada vale y como teníamos hasta el centro pues no si quiero que estos piquitos queden también pegados levanto hecho una gotita y así se quedan pegaditos vale bueno ya tenemos metido todo vale y veis que siempre sobra un poquitín sobre un poquitín porque siempre dejó un poquitín más corto pero todo lo que puedo hay al ras y con mucho cuidado porque ahora está ahí la parte de tela y todo y ya quedaría esto es porque está recién y parece que se ve ahí el pegamento y tal pero luego cuando está sequito queda perfecto vale este es así más sanchito ahora os diré las medidas pues mirar tengo este que yo creo que es 0,7 0,8 y luego tengo esto que es 0,5 que parece que no hay mucha diferencia cuando lo mides pero mirar así sí que se ve bastante de diferencia voy a poner la otra parte y ahora volvemos bueno pues ya están los dos lados puestos ahora lo dejaríamos así abierto secándose vale hasta que no esté sequito no lo cerramos y nada bueno tengo por aquí otro y ya pues nos despedimos pues espero que os haya gustado perdonarme por el tiempo que he tardado pero a ver no es un tutorial que se haga en un momentito muy bien venga date quietecito no es un tutorial que se haga en un momentito y bueno aunque yo los hago ya como churros porque llevo mucho tiempo haciéndolo reconozco que que lleva su tiempo vale que una vez que te pones no es nada porque si trabajas así en cadena corte cortar el patrón y coser no es nada lo que más lleva yo creo que es pensar en que le vas a poner de adorno y coser la boquilla luego también te pones y tampoco en nada o sea que realmente lo que se tarda es en grabar lo que yo he hecho no en hacer el monedero pero bueno espero que os haya gustado que os sirva de inspiración que hagáis muchos monederos y que me los enseñes y el próximo tutorial que ya va a ser más no tan alejado en el tiempo no voy a tardar tanto en grabarlo y voy a hacer un neceser íntimo también usando la técnica de tiras para que veáis que hay varias opciones vale normalmente siempre suelo hacer un con la técnica de tiras y con tela normal que es lo mismo exactamente pero bueno para que tengáis las dos opciones y también tengo pensado un otra técnica de aprovechamiento que creo que también nos va os va a gustar bastante vale y nada akuna matata que vivir y dejar vivir que es lo más maravilloso en este mundo que os cuide cuideis mucho y y que disfrutéis de la vida que es maravillosa vale venga besitos adiós